Desde hace dos años que no, han estado enviando por empresas fantasma millones de decisiones de la CONAR. Entonces no se ha acabado, como dice el doctor Sobrador, la corrupción. Seguimos y una persona también a decirme que desbloqueara y que nos fuéramos a Ciudad Administrativa, pero no lo vamos a hacer porque Anuar Mafur, cuando fue secretario, así nos traía. Nos decía, está bien, vámonos a Ciudad Administrativa, nos tomas un cafecito y les arreglo el asunto. Y nos contaba cuentos, porque ya ve que Ciudad tiene cuentos, cuesta cuentos. Y ustedes, ¿hasta qué hora piensan permanecer aquí? Indefinidamente, hasta donde sea necesario.